No, no, no soy pa' ti, yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces y no mataré Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoras, ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamoras, cambia flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Yo te lo advertí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te envolviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher, que estoy por ahí a suiche No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles No soy el marido tuyo, yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama De mí no te enamores Yo no creo enamores Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Pa' carajo las flores No creo en nada de eso Ni en el mundo de colores Mala mía lo siento Yo tengo mis razones Te ilusionaste Pero a mí sin cojones Si ayer no pienso en ti No te emociones Dile que pido que yo estoy de vacaciones Sigue detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelve a enamorar Si yo quiero engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelve a enamorar Enamorar Juro que si me la encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie Dale, dale Baby mala mía por picharte Yo sé que te envolviste Si te trate aparte Juro de verdad Yo no iba a amarte Solamente fue la labia Para poder darte Dame, yo te fui sincero Ya no te quiero Esto es pasajero Solamente estoy puesto pa'l dinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron Una ballera Por eso sufre otra Yeah Yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amores Estoy en mi nota Mi nota enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte No te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Tenga, yo ya 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 Díjamele